Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín Decoré con flores como te gustaba a ti De comer chatarra ya dejé Y de ver la tele hasta dormir Deja el cigarrillo ya no me salgo el café Como a mi me gusta solo a ti te queda bien Ya la bicicleta la arreglé Y por ti empecé a estudiar francés Y traerá tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá mañana corregado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá más tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Solo fui un malcriado que rompió tu corazón Tus buenos consejos ahora son mi religión Las malas palabras me olvidé Como voy a yoga ya no tengo estrés Y traerá tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Cuando nos volvamos a encontrar No habrá más llanto regado sobre tu almohada No dejaré de contemplar la madrugada No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar A ver un instante que no te quieraenne A ver un instante que no te quiera abrazar Mejor a encontrar Buenos días, mi nombre es Ángel Andréo de Río Llavar Soy estudiante de negocios internacionales De la Universidad Andina del Cusco Durante el periodo del 2021 Yo realicé la movilidad estudiantil Hacia la ciudad de Tunja, en Colombia Específicamente la Universidad Santo Tomás de Aquino Seccional Tunja Sinceramente, mi experiencia fue satisfactoria en todos los aspectos, en el tema académico fue una experiencia increíble, llegar a convivir con otra cultura completamente diferente, adaptarte a los hábitos quizás de estudio que tienen otros países que son muy diferentes a los que aplicamos en mi ciudad o en mi universidad. Convivir con gente que de verdad no conoce de nada, llegar, en mi caso fue llegar a una ciudad donde no conocía absolutamente a nadie, ni a mis compañeros que salían de mi universidad misma, no tuve la oportunidad de conocerlos previamente. Yo llegué, como quien dice, en cero. A pesar de todas las dificultades por el tema del COVID, etc., creo que sacándole el lado bueno a toda la situación, podemos decir que, o sea, yo podría decir que de verdad fue una experiencia única. Llegar a conocer, a convivir con personas y forjar unos lazos tan fuertes con mi familia anfitriona que realmente estoy muy agradecido y muy bendecido también porque creo que no todos llegan a tener una relación tan fuerte como la que pude tener yo con ellos. Adicionalmente, me encantaría felicitar a ambas oficinas de Relaciones Internacionales, tanto la ORI como la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Andina del Cusco. Ambas oficinas hacen un trabajo excepcional en cuanto a la preocupación por el estudiante, en cuanto al seguimiento que nos dan y, bueno, al brindarnos un apoyo no solo quizás económico como universidad, un respaldo, ¿no? Quizás también fue un apoyo más moral, más íntimo de decirnos, oye, ¿cómo estás? Espero que estés bien, que cuídense mucho y temas así. Quisiera agradecer a todas las personas que pude conocer allá en Colombia, que son magníficos, son magníficas personas. Y, bueno, yo actualmente ya me encuentro en mi ciudad, pese a todas las dificultades, solo quisiera dar como un pequeño consejo a los estudiantes que lleguen a ver esto. De verdad, chicos, si tienen la oportunidad de hacer un intercambio, háganlo. Es una experiencia inolvidable, es una experiencia única, que no se va a repetir dos veces en la vida. O sea, y aprovechen el tiempo que tengan. Y, bueno, para acabar el video ya, que ya se está haciendo muy largo, quisiera... O sea, siempre me fui con la promesa de decir que yo iba a regresar a Colombia. Voy a tener una pequeña revancha con la ciudad y con el país entero. Tengo que llegar y conocer todo, tengo que bailar en las fiestas, tengo que ir a los pueblitos, tengo que volver a tomarme fotos en las ciudades que ya conozco y renovar el álbum. Y, bueno, eso es todo.